hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes por aquí bueno mis amigos pues el día de hoy me vine a dar una vuelta a lo que es la tienda de kroger ok estoy en la tienda de kroger y tiendas afiliadas a kroger estas son las tiendas afiliadas a kroger que me paro por aquí para que lo puedan ver bien estas son las tiendas afiliadas a kroger que quiere decir afiliadas que tienen básicamente no exactamente las mismas ofertas pero casi es similar a otra o sea las tiendas que a las en la que estoy a estas y también les voy a pues les voy a estar compartiendo por aquí los especiales que hay ellos tienen buenas ofertas que podemos aprovechar los nuevos especiales comenzaron el día miércoles y creo que no me acuerdo si terminan en una semana o dos ahorita reviso reviso eso de una vez ya que estamos por aquí estoy bien cerquita del jabón esta oferta les queda bien si ustedes no tienen la tienda de Walgreens o no tienen otras tiendas en donde conseguir jabón el palmolive está en oferta y también revisen lo de las liquidaciones se acuerdan que yo les había mostrado los de los jabones esos en unas tiendas apenas los están bajando para que revisen lo de jabones de liquidación el palmolive es son de 20 onzas es la misma medida del de Walgreens están con el cupón digital a un dólar con 49 centavos que casi es lo mismo que nos vendría quedando en Walgreens pero hay en Walgreens pues es como que paga tanto y luego te damos los puntos y así entonces para esos productos tenemos este cupón necesita tener el cupón este agregado en su cuenta este le aplica hasta cinco productos que usted lleve en la transacción se puede llevar cinco botes le van a quedar por un dólar con 49 centavos cada uno de ellos hay personas que tienen cupones extras para esto si ustedes tienen los pueden agregar una oferta que me hizo muy buena que no voy buscando déjame ver si hay todavía este son estas tienen que ser estas que están por aquí ahí estás las movieron estas estas esponjitas está bueno el precio porque fíjate cuánto están regularmente cuestan 4 49 el paquete de tres esponjitas tres esponjitas y la marca es estas para eso no necesita que pone nada solamente es ir a agregar agarrar los productos que ustedes necesiten aquí ya están volando ya se están llevando a sus productos están en especial a 4 por 5 dólares que si usted lo divide le vienen quedando a un dólar con 25 centavos cada una si usted quiere llevar 4 pues llévese 4 si se quiere llevar 10 llévese 10 le van a estar quedando a 1 25 cada uno básicamente y el precio regular es de 4 49 trae el paquete 3 así es que si quieren aprovechar esto está bueno el precio yo voy a ver si completo por aquí porque no sé si hay suficientes para para llevarme mis productos bueno déjame le seguimos por aquí miren también otra oferta que les quiero compartir que es igual también si ustedes se quieren llevar 5 productos en una transacción él se los pueden llevar si a ustedes les funciona en línea su cupón de gasta 75 y le van a dar 15 dólares descuento pueden hacer estas ofertas en línea todo lo que les estoy presentando las pueden hacer en línea yo traté de poner productos al carrito y a mí no se me aplicó el cupón miren están estas del clark estos productos si ustedes necesitan bolsas de basura ahorita en lugar de pagarlas al precio de 10 99 con el cupón digital le quedan al precio de 8 dólares con 99 centavos a lo mejor no es el mejor precio pero si ustedes necesitan pues traten de aprovechar se puede llevar hasta 5 en un mismo en un mismo este en una misma transacción y saben que se me pasó algo de acá de este lado se me pasaron los productos del airwik el airwik vamos a ver por aquí déjame llegar a ver si los encuentro la que haya productos están al precio de no me digas que no hay son spray es que lo que pasa que si en una tienda bien chiquita chiquita y no tienen creo que aquí producto guau qué raro qué raro bueno miren estoy en el precio digo estoy en la aquí en la aplicación para mostrarles el cupón están estos productos de clark ok clark o clark como se llame están al precio de déjame les digo acá lo tengo apuntado los productos están el precio de 2 72 79 si ahí está como me salía si 279 pero hay este cupón de un dólar usted pagaría la cantidad de 179 en la tienda pero para ellos hay reembolso en lo que es la aplicación divota de un dólar le quedan por 79 centavos desgraciadamente aquí no hay esos productos porque les digo que estén en la tienda bien chiquita y pues no nos surten nos surten muchas cosas saben qué bueno que me acordé de mencionarles esto si ustedes necesitan sodas o refresco bueno están estos productos el han subido bastante de precio fíjense la otra semana creo que estaban a 4 por 14 o algo así ahora están a 3 por 14 dólares bueno esos a los mantendú hay reembolsos para ellos en la aplicación divota por ustedes les interesa de cuenta que pagarían los 14 verdad pero la aplicación divota tiene un reembolso de 1 50 para cada uno de ellos ya les muestro les vendrían quedando como si no les saco más la matemática creo que son como a 9 50 divididos entre lo entre cada uno les vendrían quedando como a 3 17 pero el reembolso solamente es para los esos del mantendú califica para los esos de arriba o el de abajo así se ve unos 50 límites de 5 pero como usted va a comprar 3 pues solamente le van a dar el reembolso por los tres productos les quería compartir una oferta y tuve que subirme hasta acá porque no califican todos para que tengan cuidado esas de las garba no las escaneo unas de estas y no me estaba funcionando para el reembolso divota estos están a su precio regular bueno si en oferta pues por 3 99 pero para ellos para selectos nada más eso sí me califico ya las pues ya no las escaneo porque no las pude bajar pero hay un reembolso de 1 dólar y 25 centavos que es límite de 5 si usted se quiere llevar más lo puede hacer entonces de esas como les digo de almendras a mí sí me funcionó si ustedes quisieran llevarse unas estarían les estarían quedando al final por cuánto queda no se queden en la matemática pero 3 99 menos 1 25 le vienen quedando por 2 75 y si quiere bajar la aplicación divota si no la tienen aquí les dejo mi código de referencia si usted quiere unirse a mi equipo ahí está miren les quiero compartir una oferta yo me lo voy a llevar con estos rastrillos porque es los he dicho a mí son los que me encantan y quiero aprovechar la oferta esta la voy a pagar solita para que ustedes puedan ver cómo funciona y cómo se descuentan los cupones pueden haber ustedes los que quieran de estos productos del precio de 9 99 hay una promoción que nos dice lo siguiente gasta la cantidad de 25 dólares y automáticamente el sistema le va a estar rebajando 10 dólares ojo aquí si ustedes tienen cupones de papel creo que hay para imprimir en coupons puntocom si no me equivoco creo que copones puede ustedes hacer la transacción otra vez o pueden mezclar productos diferentes yo como voy a estar utilizando puro cupón digital pues lo voy a hacer de esta manera como llevar este producto de 999 si ustedes quieren llevarse productos de hombres se vale también yo voy a llevarme de esos y luego hay otros de y acá están estos otros que también están calificando de los de 6 99 esos de ahí también para esos hay cupón ok para estos hay cupón también de 4 dólares ahorita les muestro los que los que voy a estar aquí obteniendo y luego me voy a llevar también lo que es un producto de otro de hombre porque hay uno es el cupón para el de hombre y uno para el de mujer estoy buscando de los de 9 99 pero no me digan que no va a haber ay no va a haber productos de los de 9 99 de hombre sí déjenme ver déjenme ver qué puedo hacer ahí me tocó suerte estos si están este incluidos a 9 bueno están a 9 99 espero 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 que también este negasta 25 y le rebajan porque no está marcado ya me dio miedo pero pues bueno vamos a ver yo lo escaneo y me dice que si está 9 99 si me aplica el cupón que necesito entonces aquí lo voy a hacer así para este de este puede llevarse también este de hombre el desechable estos que siento que a lo mejor lo voy a cambiar porque estos ya sé a quién me gustan y podría hacerlo así ok bueno poniendo los productos de 9 99 y uno de 6 99 se nos hace un total de la cantidad de 26 dólares con 97 centavos 26 dólares con 97 centavos entonces aquí para esto vamos a estar aplicando los siguientes cupones todos debemos de tener estos cupones hay un cupón de 4 que es el que les digo que les califica para el que traía o para estos que puse acá y este otro es para los productos más caros de 4 dólares y cupón de 4 dólares también después de rebajar todos esos cupones acuérdense que se nos van a rebajar automáticamente 10 dólares por esta compra que espero y que ese que agarre no me vaya a afectar porque les digo que no está marcado espero que también me califique para esa compra entonces después de rebajar todos sus cupones por esta compra yo estaría pagando la cantidad de déjenme ver si saco bien las cuentas estaría pagando la cantidad por esta oferta de perdón es que la muchacha estaba atrás de mí quería pasar bueno después de descontar el cupón de 4 4 4 y el descuento instantáneo de 10 dólares estaremos pagando por esta compra 4 dólares con 97 centavos si lo dividimos entre los tres nos vienen quedando aproximadamente como a un dólar con 65 centavos y van a ser puros cupones digitales así es que se me hace buena la compra voy a pagar espero y que haya agarrado los este correcto y les muestro si no ustedes traten de llevarse de los que estén marcados porque hay en oferta serían estos nada más quiero que se lleven de los de 9.99 para que sea la matemática igual o en sí pueden agarrar de estos pero solamente que el cupón no sé si se aplique con esta cantidad ojo con eso también bueno vamos a pagar bueno miren aquí ya pagué déjenme ver porque aquí ya se ve con los impuestos incluidos por eso les quería mostrar antes de pero ahí eran 4 y algo más los impuestos ya venía pagando 6 dólares con 16 centavos ahí sí se me aplicaron el descuento los que agarré por en caso de que en su tienda no los tengan marcados se los vuelvo a mostrar cuáles son fueron estos fue este y pues este es opcional ustedes pueden llevar lo que ustedes quieran sale entonces bueno suerte que les vaya bien en sus compras si tienen alguna duda alguna pregunta déjenmelo saber y pues nos vemos en el próximo vídeo sale adiós sale adiós